La fortuna no sonríe a los necios, empieza la fiesta, no son más que simples marineros de agua dulce, yo siempre disparo primero, esto me va a gustar. Los cañones cantan para mí, eso es, ¿te gusta lo que sé hacer con mis pistolitas? Adelante, ningún problema, sé lo que hay.